¿Qué es el tratado de Letrán? El 11 de febrero de 1929 se estipula el tratado de Letrán. Con este acto la Santa Sede reconoce el reino de Italia y por lo tanto se resuelve la llamada cuestión romana. Los pactos fueron responsables del establecimiento de la ciudad del Vaticano como un estado independiente y la reapertura de las relaciones entre Italia y la Santa Sede después de su interrupción en 1870, como vimos en videos anteriores cuando nos referíamos a la unificación de Italia y al nacimiento del reino, del nuevo reino de Italia. En ese momento, es cuando Roma se convierte en la capital del reino de Italia, justamente en 1870, el gobierno italiano le dio una solución unilateral a la cuestión romana con la ley de garantías de 1871, que fue rechazada por la Santa Sede, porque la Santa Sede no reconocía al reino de Italia, porque éste se había quedado con gran parte de los estados pontificios. Con el paso del tiempo, la Iglesia se preocupó por obtener garantías de su libertad y su presencia en la vida del país a través de instrumentos legales. El objetivo del fallismo era remodelar la sociedad italiana desde sus cimientos, apoyándose sobre todo en los jóvenes. En un país de fe católica declarada, la Iglesia era el mayor obstáculo para este fin. Entonces, consciente de eso, Mussolini aprovechó la voluntad mostrada por las jerarquías eclesiásticas hacia el régimen y comenzó a zanjarse definitivamente el conflicto entre Estado e Iglesia, que había marcado el nacimiento del reino de Italia. Las negociaciones entre el gobierno y la Santa Sede comenzaron en el verano del año 26 en absoluto secreto. Nombraron extraoficial e informalmente a dos personas designadas, Domenico Barone del gobierno de Mussolini y el abogado consistorial Francesco Pacelli. Como plenipotenciario del Vaticano, hermano de Eugenio Pacelli, futuro secretario de Estado I y luego quien sería el Papa Pío XII. Este enviado plenipotenciario actuaría en nombre del Papa Pío XI. El 11 de febrero de 1929, Mussolini y el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Gasparri, firmaron los pactos que tomaron su nombre del Palazzo di San Giovanni Laterano, en Roma, en los que se firmaron los acuerdos. El 13 de febrero de 1929, Pío XI pronunció un discurso en una audiencia concedida a profesores y estudiantes de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, que pasó a la historia por un pasaje en el que se indicaba Benito Mussolini como un hombre que envió la providencia. Y claro, ellos estaban muy interesados en zanjar esta cuestión, porque el Papa estaba atrincherado de alguna forma en el Curinale, en Roma, y estaba despojado de sus territorios, de sus antiguos territorios, y no estaba esclarecido del todo qué iba a hacer de la iglesia, dónde era que tenía su sede. Bueno, el canje de ratificaciones tuvo lugar con una ceremonia solemne en una sala de los Palacios Apostólicos, con Mussolini, que vestía el uniforme diplomático con la faluca, recibido con todos los honores. Era el 7 de junio de 1929. Una hora después de su salida del Vaticano, a las 12, entraron en vigor los pactos, y nació así el Estado de la Ciudad del Vaticano, con el intercambio de órdenes entre los carabinieri, quienes inmediatamente el exterritorio italiano pasó al Vaticano, y los guardias suizas entraron a formar parte de la Guardia del Papa en uniforme completo. Los Pactos de Letran se dividieron en tres partes. Un tratado internacional, con el que la Santa Sede puso fin oficialmente a la cuestión romana, al reconocer al Estado italiano y su capital. Se reconoció la soberanía sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano. Un acuerdo financiero por el cual Italia se comprometió a pagar al Papa una gran indemnización como compensación por la pérdida de los estados pontificios. Un concordato que regulaba las relaciones internas entre la Iglesia y el Reino de Italia, y garantizaba a la Iglesia el reconocimiento del catolicismo como religión estatal en Italia. Estableció que los sacerdotes estaban exentos del servicio militar, que los sacerdotes expulsados estaban excluidos de los cargos públicos. El matrimonio religioso tenía efectos civiles, y la enseñanza de la doctrina católica se consideraba el fundamento y coronación de la educación pública. Las organizaciones dependientes de la acción católica podían seguir desarrollando sus actividades siempre que estuvieran bajo el control de las jerarquías eclesiásticas y fuera de cualquier partido político. Como vemos, el anticlericalismo de Mussolini original cedió ante esto de poder zanjar esta cuestión con el Vaticano, o en ese momento, antes de ser el Vaticano, con el Papa. Bueno, para el régimen fallista, los pactos de Letrán representaron un notable éxito propagandístico. Mussolini se presentó como el artífice de la conciliación, consolidando el consenso y extendiéndolo también a sectores de la población que habían permanecido hostiles o indiferentes hasta entonces. A cambio de la renuncia al poder temporal, irrevocablemente perdido durante casi 60 años, la Iglesia adquirió una posición de privilegio en las relaciones con el Estado y reforzó su presencia en la sociedad, mantuvo la acción católica, aunque limitada en sus actividades, y aseguró un amplio margen de autonomía. Los acuerdos alcanzados en 1929 fueron reconocidos en el artículo séptimo de la Constitución de la República Italiana y en 1984 un nuevo acuerdo para eliminar la cláusula relativa a la religión estatal de la Iglesia Católica en Italia se llevó a cabo, con una revisión de los pactos de Letrán que condujo al nuevo concordato. La firma tuvo lugar en Villa Madama, en Roma, el 18 de febrero, por el entonces primer ministro Bettino Kratzi y por el cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado de la Santa Sede. Bueno, entonces, así vemos por qué también, que ya lo habíamos mencionado, Mussolini es llamado como el hombre de la providencia, porque termina esta cuestión, este enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, que se produce después de la consolidación del Reino de Italia y de haberle sacado los Estados Pontificios a la Iglesia. Y entonces esto había quedado como una especie de declaración de guerra, por decirlo de alguna forma, que nunca se solucionó, porque compulsivamente el Reino de Italia toma a Roma como la capital en una decisión unilateral que la Iglesia rechaza. Y así quedó, quedó eso como estancado y había que resolverlo de alguna forma, para un lado o para el otro. Bueno, se resolvió de esta manera y fue una de las cosas que al principio de este gobierno llevado a cabo por Mussolini fue considerado de las cosas buenas, porque venía a poner orden y a poner fin a enfrentamientos que había, que se sumaban a todos los otros enfrentamientos que había, enfrentamientos sociales, enfrentamientos de todo tipo. Entonces fue una cosa más que por lo menos se zanjó, se terminó. Se podrá discutir si los términos en los que se firmaron estos acuerdos, este tratado, si se le dio mucho a la Iglesia, mucho, poco. Bueno, era en la época también un país absolutamente católico y que también había que lidiar con eso, ¿no? Porque es lo que Mussolini vio. Para tener a la gente de su lado también tenía que transar con estas cosas. Una de ellas era el tema del catolicismo. A pesar de que a él le importaba poco, vio que era la única forma. Así que bueno, era con lo que el pueblo que tenía que gobernar. Así que ahí están los tratados de Letrán y cómo el Vaticano se convierte en un estado hasta el día de la fecha, con alguna modificación que hubo por ahí, pero bueno, que sentó las bases de lo que es el Vaticano como estado soberano. Bueno, así que a partir de ese momento entonces tenemos tal cual como lo conocemos hoy al Vaticano, porque antes eran los estados pontificios, era un territorio muchísimo más vasto, pero bueno, al haberse unificado la península, entonces se le quitaron esas tierras y quedó reducido y ahí quedó como en un limbo que no sabíamos muy bien hasta que llegó el tratado y ahora tenemos lo que se pactó con algunas pequeñas reformas que hubo en los años 80. Así que bueno, a partir de ahora ya tenemos el Vaticano plenamente establecido como tal en el lugar en que está ahora y así como está ahora.